Y dos civiles que transitaban en la vía Saravena-Fortul resultaron heridos cuando detonaron una carga explosiva. Los guerrilleros habían ubicado el artefacto explosivo debajo de una alcantarilla. Dos personas resultaron heridas cuando transitaban en la vía que comunica al municipio de Saravena-Fortul cuando de un momento a otro detonaron un artefacto explosivo en una de las alcantarillas. El Ejército Nacional con su grupo de técnicos antiexplosivos verificaron los vehículos atravesados en la vía Fortul-Saravena y uno de ellos también contenía un explosivo dentro de un televisor. Después de este señuelo que han colocado los bandidos, hago referencia a los vehículos que tenían atravesados en la vía en un procedimiento de registro minucioso de esa área. Inicialmente se encontraba un televisor de los antiguos televisores que tienen una barriguita grande totalmente cargado de explosivos. Fue destruido de manera controlada por nuestras tropas. Más adelante se percatan de la ubicación de una caneca debajo de un puente. Al acercarse y mirar que era también, al parecer explosivos, los soldados hacen un registro con fuego y en ese momento activan esta caneca llena de explosivos. Y según las imágenes, pues puedo apreciar, hay una afectación de un pequeño puente ahí sobre esta vía de la marginal de la selva. Los vehículos habían sido ubicados en la carretera que comunica los municipios de Sarabén a Confortul. Marginal de la selva, llegando prácticamente ya al área urbana de Sarabén. Gracias a Dios, todas las tropas están sin oveja. Al parecer hay una persona o un vehículo afectado y al parecer hay una persona afectada también civil en este acto terrorista. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón confirmó que el plan Meteoro se reforzará con otras compañías para prestar mayor seguridad en las diferentes vías del departamento de Arauca. Estamos con nuestro plan Meteoro muy activos. Vamos a reforzar con otra compañía que nos llega próximamente. Esperemos que en unos 15 días tener estos vehículos nuevos acá para hacer mayor presencia en estas vías tan importantes del municipio. Los operativos continuarán en los diferentes ejes viales del departamento con el fin de garantizarle la seguridad a las personas que transitan diariamente por las diferentes vías del departamento de Arauca.